¿Qué tal si a Colombia nunca hubieran llegado los españoles? Míramelo, el primer árbol, quédate en bolsitas. ¿Y qué tal si se cayera el internet para siempre? Tengo pico y placa, no tenemos datos como pido carro blanco. ¿Qué tal si Colombia fuera un país con estaciones? Ay, ahora sí tiene sentido la Navidad, ya no tenemos que hacer nieve en aerosol. Descubre cómo sería nuestra realidad cuando imaginamos un pequeño detalle que lo cambia todo. Sumérgete en estos mundos paralelos. Una serie original de RTVC Play.